no me en serio vale 7 se trae estuvo algo que como así que en colombia vamos a volver al pasado a lo de las bombas a lo de la guerra no me millares que está pasando vale no 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 oye papi ponte la camiseta por colombia pero por la paz de colombia oye como así que van a poner una bomba a una estación de policía a un cai en soledad 2000 donde yo me crié donde barro se detalle así ni me gusta ni voy pa esa y mi mensaje para los violentos es que barro no podemos hacer de colombia un campo de guerra papi no señor hay que aprender a convivir en paz hay que aprender a convivir en paz y mi voz de aliento para la familia de hombre de esos policías que murieron allá barro ya hay uno de baranoa también que murió otra santa marta barro se detalle loco barro no